Así fue el enorme gesto del Cádiz con un aficionado. Barcelona y Cádiz disputaban la jornada 5 de la Liga Española. Al minuto 80, un aficionado comenzó a tener complicaciones de salud. Poco tiempo después, el partido se detuvo y se produjo un silencio total en las gradas. Los servicios médicos atendieron rápidamente al hombre y pudimos ver este gran gesto del arquero con al de Desma, corriendo con un desfibrilador, al mediocampista José Mari trasladando una camilla y al médico del Cádiz siendo ovacionado por todos los espectadores en las gradas. Afortunadamente, el aficionado salió con pulso del estadio y fue trasladado al hospital. Sin duda, un gran gesto de los jugadores, médicos y aficionados que vivieron este duro momento.